¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Arremetor. Bueno, estamos en Digital Conversion Metorkun Mirage F1, español, y vamos a hablar del periodo automático del modo de aterrizaje automático. Automático, que no es del todo automático, tener cuidado, ¿vale? Esto va a ser simplemente una demostración de cómo se hace, después haré un vídeo, interpretando el rodeado, tal, o sea, esto simplemente es cómo funciona el sistema, ¿vale? Así que quitamos la pausa activa, y ya está el avión volando, tranquilamente, y bueno, lo primero, pues periodo automático conectado, conecto a altura, el rumbo no lo voy a conectar porque tengo que colgarlo, y la R y la G, ¿vale? La R y la G va a ser lo que nos guíe, ahora os lo explicaré. Bueno, Takan, sintetizamos Takan, 67 de Kobuleti, 111, 50 de Kobuleti, ¿vale? Y ya tengo otro puesto, aquí tengo el Takan, el cap sería el rumbo, ¿vale? El rumbo que sabéis que esto lo tenemos en el tutorial de Takan, pero bueno, va a ser ese rumbo porque sé que estoy alineado, esto lo pongo para que me dé la lectura del Takan, o sea, estoy a 20 millas de la base, y ahí al frente, entonces ahora ya puedo poner el cap, que más o menos me lleva en la misma dirección, voy un poco ajustado con el trimado, bueno, vale, ahí nos lleva el cap, ¿vale? Claro, pero si os dais cuenta, la R y la G, la R es como la dirección y la G ya es el descenso, están solo armados preparados, pero claro, si yo aquí este modo lo pongo en ILS, ¡tarán! Ya el tío dice, ah, pues mira, que ya tengo, pues estoy alineado con la pista, ¿vale? O sea, esto es una demostración fácil, estoy alineado, como ya he detectado la señal, dice, ah, vale, ya tengo que ir para allá, entonces el cap, el heading se autoquita, ¿vale? Nosotros simplemente tenemos que dedicarnos a mantener la velocidad, bajar el tren, bajar los flaps, y ya estaría. Se supone que esto aterriza automáticamente y debería desconectarse automáticamente al final, pero no. O sea, tenemos que tener en cuenta que nos hace falta uno de estos dos botones, ¿vale? Este control, os he dicho, lo que le cuesta. O nos hace falta el auto disconnect trigger o el level, los dos, para en el momento final, cuando vamos a aterrizar, los últimos 3-5 segundillos, coger el control del avión. Porque si no, yo no lo voy a coger, el control, yo voy a dejar que lo veáis, ¿vale? Simplemente tenemos que dar al botón y ya aterrizar nosotros, que debería ser tan fácil como mantener las manos quietas, o sea, solo pulsar el botón ese, se desconecta el piloto automático y ya está, ¿vale? Veis ahí, ha entrado ya al modo glide, entonces el autopilot se desconecta, hace un brevemente... Entonces yo ya, pues voy a ir preparando, pues voy a sacar los flaps un poquito, el tren ya puedo bajarlo porque voy a 250 nudos, empiezo a bajarlo antes de que me lo pida él. Esa es la velocidad, y bueno, yo creo que ya cuando tenga el tren abajo, pues ya puedo sacar los flaps enteros, y ya estaría los flaps enteros, y él va volando, yo simplemente tengo que dedicarme a la aguja la velocidad que yo quiera, entonces meto un poco de potencia, para que no pierda la velocidad, hombre, ¿vale? Y él ya va a ir, pues tú ves la pista, porque yo no veo nada, ¿vale? Aquí podemos cambiar las cosas, pero yo esto lo dejo en Takan, por ejemplo, me da igual, si esto ya lo va a aterrizar él. Bueno, si no me estoy ya antes, pues la falta de velocidad, entonces me pongo a hacer potencia, la mano la puedo quitar del stick, no hace falta, entonces voy a intentar mantener esos 160-170 nudos, para que no sea tan lento, voy a acelerar el simulador, y bueno, pues la velocidad, veis que se me va a 200, ahí pongo oferta. Los audios, por ejemplo, voy a quitar el del Takan, para eso escucha el del ILS, y así puedo saber si he perdido el ILS o no, como ves. Entonces, bueno, la velocidad ahí, voy a hacer un poquito el simulador, para que lo veáis, y estoy simplemente con la palanca de gases, subo un poquito, bajo. Ahora, hay que pensar, sobre todo ahora, va muy suave, va muy suave el avión, ¿no? Luego ya, cuando estemos un poco al final, que lo mismo así mueve el morro, un poquito más abrupto, pues para la velocidad podéis ver las unidades de ángulo de ataque, o la velocidad, claramente dicho. Entonces, si veis que él se está moviendo, porque está intentando coger la senda de planeo, seguramente tu intención sea, pues te voy a acelerar un poquito, porque veo que se me quita la velocidad, o estoy cogiendo mucho ángulo de ataque, claro, pero tú, acelera un poco y vuelve a cortar, casi ese poco que has acelerado, porque siempre te vas a pasar. Entonces, como le vas a meter más velocidad, él va a querer ir para abajo, entonces le vas a fastidiar al piloto automático, entonces intenta darle poquitos ajustes. Yo ahora mismo no estoy haciendo nada, si es verdad, ahí escuchamos la primera estación, podríamos comprobar que hay que ir a la altura, pero aquí vamos perfecto, 700 pies, tal, guay. La cuestión aquí es que yo no voy a coger el control, pero os voy a decir en el momento que tendrías que coger el control, que sería con el padle del autopilot, las teclas, o sea, ya habéis visto qué teclas son, y ya a aterrizar. El día que aterrice, el otro vídeo lo aterrizaré bien, simplemente aquí veáis para que no confíes en el sistema. Bueno, podría haber encendido también la luz de morro, también es verdad, la luz de morro no encendía. Fijaros que, bueno, pues está manteniendo la velocidad muy bien, si aquí viésemos la pista, pues ya podríamos quitar esto, y aterrizar nosotros, porque os digo que haya mucha nieve, niebla o lo que sea. Aquí parece que va de putísima madre, solo voy a pausar el sistema cuando haya que pausarlo, ¿vale? Fijaos aquí, vamos genial. Si ya casi estamos para tocar. Vale, perfecto, ¿eh? Bueno, aquí en este caso ha aterrizado perfectamente por milagros de la fortuna, pero la idea es que se desconecte el piloto automático, lo desconectes tú, ¿vale? Porque el manual no lo especifica si se desconecta automático, si lo haces tú, pero eres tú quien tienes que tomar, porque aquí el avión ha ido y ha tomado. Pero alguna vez puede, la senda de planeo, por lo que sea, va un pelín bajo, va dentro, pero va un pelín bajo, ¿vale? Porque eso es como una V. Pues si vas dentro de la V vas perfecto, pero cuanto más te acercas a la V, al vértice de la V, es más pequeñito. Entonces si tú vas por la V, por la parte de abajo, pues vas muy bien. Pero cuando ya solo hay una línea, pues lo mismo dice, ay, que tengo que levantar un poquito. Y lo mismo le toca levantar un poquito al final, y entonces, golpeas muy fuerte, pasan cosas, ¿vale? Pueden pasar cosas. Bueno, pues aquí ya quitamos potencia. O, por ejemplo, si estáis metiendo potencia con la palanca gases, si en ese momento le quitáis potencia, él va a decir, ah, que me voy para abajo, va a querer levantar morro. Entonces, claro, va a tocar con las ruedas, él va a... la va a liar un poco, ¿vale? La va a liar un poquito. Bueno, aquí está, me pido automático. Ya así. Y, bueno, como podéis ver, se puede aterrizar él solito. Me voy a salir media pistaca. Sí, 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 me salió, me salió. Sí, me salió, claramente. Bueno, pues eso, lo que os decía, que... Que con que ir for my friend. ¿Vale? Vamos aquí por el cepa antes de que se nos pinche la rueda. Y ya estaría. Así que, chicos, así es como se utiliza, como se usa el piloto automático en Glide. Y, bueno, la R, es que no sé cómo decir la R, pero bueno, es Glide es el descenso. Lo otro es el alineamiento lateral, ¿sabes? Que no vas muy centrado, pues él lo hace todo, ¿vale? La cuestión es venir, como haremos en otro vídeo, que lo veréis, es una posición que no sea justo alineado con la pista, pues esto ha sido muy fácil. Pero vendremos de otro lado, que tengamos que hacer un giro e intentaremos que lo haga todo él. Nos alineamos con el Takan desde lejos, ¿vale? Normalmente esto no te alineas a 10 millas si es todo tan rápido, ¿no? Esto te alineas a 20 millas con el Takan, a no ser que tengas que venir de la otra pista. Fijaos que no he pedido torre ni nada. Depende de la torre, pues esta Cobuliti, sabéis que solo tiene el ILS pastelado, ¿no? Entonces está encendido, pues bien. Pero si hay algún mod, alguna cosa, que los ILS están apagados porque no has pedido torre y tal, hay que pedir torre. O sea, aquí te he explicado el funcionamiento de cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, bueno chicos, espero que si no lo sabíais, ya está implementado. Que esto es una de las cosas que me queje en su día, de que sí, me han puesto el pilo automático, pero todavía no están estas dos funciones. Ya las pusieron. A mí siempre me gusta que cuando hagan un sistema, lo hagan entero, ¿vale? Puede ser que lo hagan un cachito, y al mes siguiente otro cachito, y al mes siguiente otro, y al mes siguiente otro, y al final lo terminen. Pero no, que me hagan el piloto automático este cachito, de este cacho así, luego me hagan otra cosa para acá, para acá, para acá, luego dentro de un año me hagan un cachito esto, luego otra, para, para, y luego al siguiente año, por favor, acabanme los sistemas, ¿no? El piloto automático, venga, empezamos hoy. Luego metemos un misil y un poquito más de piloto automático. Ese misil lo mejoramos, y como no nos da para más, pues metemos un poquito más de piloto automático. ¿Hemos terminado el piloto automático? Pues venga, vamos a pasar a otro sistema. Así que bueno chicos, eso es lo que os enseño hoy. Ahora voy a ver si grabo el video guay, así que no se vea un cagado. Y ya, pues ese lo veis en el próximo día. O si ya lleva años público este video, pues lo veis ahora la siguiente. Así que como siempre digo, suscribirte, like, se sentís, se sentís, se sentís, se sentís, se sentís, comentar, compartir, comer fruta, beber agua, bla, 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 bla. Chau. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta, y sobre todo, ser feliz, joder. ¡Gracias!